Es intolerable que un alto representante público de un Estado salga al extranjero para vilipendiar a su propio país, para decir que en su nación no hay democracia, hay represión, hay presos políticos y que esa represión incluso obliga a muchas personas a optar por el exilio. Y no nos engañemos, Quim Torra es el mayor representante del Estado español en la comunidad autónoma de Cataluña. Pero lo que también es bastante impresentable es que el presidente del gobierno mire para otro lado y no diga absolutamente nada en contra de tales afrentas. Otros miembros del Partido Socialista sí lo han hecho y han dado todo su apoyo a nuestro embajador de España en Washington, a Pedro Morenés. Pero Pedro Sánchez, al parecer, prefiere no morder la mano de quienes le dan los votos necesarios para ser presidente del gobierno. Otra de las concesiones que hace es a otro socio, que también le apoyó la moción de censura a Podemos, a quien por lo visto tiene intención de regalarle radiotelevisión española. El nombre de Andrés Gil, el de un periodista de Diario.es, sonaba esta mañana como el próximo presidente de la corporación RTVE. Es al parecer el candidato elegido por Pablo Iglesias, un periodista afín a los de Podemos, lo cual no ha sentado nada bien ni en Torre España, donde se han celebrado ya asambleas de repulsa, ni tampoco en el PNV, cuyos votos harán falta el próximo lunes, cuando se vote el nombramiento del nuevo presidente. Por lo que se refiere al Partido Popular, bueno, siguen con su proceso de primarias, donde se han desenfundado los cuchillos y Pablo Casado anda acusando tanto a Cospedal como a Soraya de que le están haciendo trampas, le están haciendo juego sucio para evitar que él se convierta en el nuevo líder del partido. Y por lo que se refiere al Consejo Europeo de Bruselas, bueno, pues Pedro Sánchez vuelve satisfecho, eso sí, haciendo más concesiones. Ahora dice que también aceptará inmigrantes que se encuentren en Alemania. Son asuntos que debatiremos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches para abordar los temas que hoy nos ocupan. Esta noche en Los Intocables nos acompaña Pedro Insúa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Filósofo y escritor. También está Jorge Pérez con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Concejal del Ayuntamiento de Leganés del partido Contigo Somos Democracia. Efectivamente. Bueno, ya tendrá ocasión de contarnos cuál es ese partido y cuáles son sus ideales. Muy bien. Alberto Rubio, de The Diplomate in Spain, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de nuevo. Muy buenas noches por acompañarnos. Y Silvia Salavedra, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, queremos hacer un homenaje a nuestra Policía Nacional con este reloj de bandera. Se trata de una edición limitada y exclusiva que ustedes pueden encontrar únicamente en publipunto.com. Es, como les decimos, una edición limitada para conmemorar la creación de la UIP con su emblema grabado en la esfera junto con el de la Policía Nacional y la bandera de España. Un impresionante y robusto cronógrafo de alta relojería sumergible hasta 200 metros. Este magnífico reloj no puede faltar en la muñeca de los que admiramos y nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Nacional. Pida el suyo ahora mismo en publipunto.com o llamando al 902-180-190. 902-180-190. Esta noche ponemos sólo 25 unidades con un 50% de descuento y tenemos, ya lo saben, un precio especial para los miembros del cuerpo y sus familiares. Si pagan con tarjeta, los gastos de envío son gratuitos. También lo puede pagar contra reembolso o por sólo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora mismo al 902-180-190 o entre en publipunto.com. La entrega es inmediata. Bonito el reloj en homenaje a nuestra Policía. En fin, como les decimos, es toda una polémica la que se ha desatado por los incidentes de Washington. Ya saben, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, diciendo en un foro en el extranjero que en nuestro país no hay democracia, que hay presos políticos, que hay represión, que por tanto hay gente que se tiene que ir al exilio. Y nuestro embajador, el embajador de España en Washington, Pedro Morenes, lógicamente, defendiendo la situación de nuestro país. Lo que ha llamado poderosamente la atención es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mantenido absolutamente al margen. Dice que no quiere ninguna confrontación con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es decir, que no hemos variado nuestra posición. Lo que hay es una crisis política que tenemos que resolver desde la política. Nosotros no vamos a utilizar el agravio territorial, no vamos a buscar para nada la confrontación con el Gobierno de Cataluña, pero también es evidente que este Gobierno va a ser claro en lo que respecta a la hora de definir lo que representa el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestro país. Está claro que Pedro Sánchez no quiere pisar callos de aquellos socios que le dieron sus votos para convertirse en presidente del Gobierno. Quim Torra insiste en que él estuvo en todo momento correcto, que incluso pidió que se respetara el discurso del embajador español, aunque eso sí, que cuando llegaron los insultos dice que es algo que él, como presidente de Cataluña, los catalanes no podía tolerar. Yo justo antes de que el embajador leía el discurso pedí a todo el mundo que estuvieran atentos y respetuosos con su discurso. Y hay testimonios que se lo pueden confirmar. Pero el discurso llegó a un punto, un discurso de seis páginas, preparado. Llegó a un punto de insulto personal. Es decir, al presidente de Cataluña que le digan públicamente que miente, yo como Quim Torra puedo llegar a aceptar muchas cosas. Como presidente de Cataluña me parecía inaceptable. Me parecía una ofensa, sinceramente. Y fue en ese punto donde yo decidí levantarme y ausentarse y ausentarme, porque si no hubiera habido este insulto y esta ofensa, pues nosotros hubiéramos o yo hubiera continuado perfectamente ahí. Los separatistas catalanes aplauden a Quim Torra y atacan al embajador desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Dice que no se podía esperar otra cosa de un señor de la guerra, así ha llamado a Morenés, del que ha dicho que mintió y que eso es intolerable. Es lógico que un señor de la guerra diga lo que dijo y se comporte como se comportó. Me parece lamentable que un cargo tan importante como Morenés, pues mienta de manera flagrante en un sitio tan importante. Me parece normal la reacción. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha congratulado de que los separatistas catalanes cuando salen al extranjero se quedan bastante solos, que ellos no cuentan con ningún apoyo en el exterior y que en todo caso lo único que hacen ahí fuera es el ridículo. Por suerte el nacionalismo a nivel internacional está solo. Ya vemos que cada vez que salen de Cataluña hacen el ridículo. El señor Torra el otro día en Washington hizo absolutamente el ridículo. Porque este señor cuando sale de su burbuja, cuando sale de TV3, cuando sale del procesismo y de sus palmeros nacionalistas, pues en Washington le cantan las verdades y no le dejan ni mantener ese tipo de discursos y volver a entrar en esas entidades. Ya basta de hacer el ridículo con el dinero de todos los catalanes y ya basta de buscar confrontación allí donde vayas. Por tanto, la clave, salir de su marco mental, sin complejos, reformismo, no el inmovilismo del PP y el PSOE. Y, por supuesto, europeísmo, que es el marco que supera. A todo el mundo sorprende que el presidente del gobierno permanezca impasible ante estos agravios. Afortunadamente, en el Partido Socialista no todos han hecho lo mismo. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, a través de un mensaje de Twitter, ha dado todo su apoyo a nuestro embajador y ha dicho, el embajador explicó la realidad de nuestro sistema político. Ningún embajador de España puede permanecer impasible ante los ataques que el señor Torra dirigió a nuestro país y a nuestro sistema democrático. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió? Se lo mostrábamos ayer en esas imágenes en las que se veía claramente cuando, después de la intervención de Torra, en la que dijo todo lo que dijo, subió al estrado el embajador español en Washington, Pedro Morenes, y ante el inicio de su discurso, los que estaban ahí concentrados, que acompañaban a Manquín Torra, decidieron levantarse y abandonar el local, eso sí, entre gritos de libertad presos políticos y cosas por el estilo. Esto es lo que ocurrió. Otro socialista, el presidente del gobierno aragonés, Javier Lambán, también se ha mostrado a favor de la actuación de nuestro embajador y ha dicho que en el bochornoso episodio de Washington, yo apoyo sin reservas la posición del embajador de España en Estados Unidos, el presidente de Cataluña, por decirlo de alguna manera, el tal Torra, es una vergüenza y un oprobio para España y para Cataluña, aquí y en cualquier lugar del mundo. En fin, Alberto, ¿qué te parece este bochornoso espectáculo que hemos visto en Washington? Pues efectivamente, bochornoso para empezar, y lo primero que yo diría es que Pedro Morenes no miente, es Quim Torra el que miente, y Pedro Morenes está en su perfecto derecho de decir, oiga, usted miente. ¿Por qué? Porque en España no hay presos políticos y porque toda esa parafernalia que monta el independentismo catalán encarnado en Quim Torra, que en realidad yo empezaría a llamarle ya el presidente de Puigdemont, no el presidente de Cataluña, ni el presidente de la Generalitat, porque no lo es, no representa ni a la Generalitat, ni representa a los catalanes, pero toda esa parafernalia al final no es más que una huida hacia adelante, que yo creo que va a acabar mal empezando por ellos mismos, es decir, el PDCAT tiene muy pocas opciones, en estos momentos le están comiendo el terreno por la izquierda y por la derecha, y ellos lo saben, con lo cual lo único que están intentando es continuar con este impulso independentista a ver si llegan a alguna parte. Pero siguen con ese proceso aún sabiendo que es ilegal, que sus antecesores pudieron acabar en la cárcel, que algunos se han tenido que fugar al extranjero huyendo de la justicia y él sigue anunciando que tiene intención de hacer algo que es ilícito. Exacto, y a todo eso hay que añadirle que es que no les lleva a ninguna parte, no va a haber un beneficio ni político ni de ningún otro tipo para ellos, pero sin embargo siguen con ello, lo cual es completamente absurdo cuando menos, vamos a dejarlo de momento en absurdo. Silvia, ¿qué opinión te merece? Pues en mi opinión respecto a la actuación del embajador Morenés es que todo apoyo desde Ciudadanos, desde nuestro partido, porque hay que defender la imagen de España y es muy importante que se defienda efectos internacionales. La verdad es que la actuación del señor Quintorra es lamentable, bochornosa, como ha indicado aquí mi compañero, tiene una conexión directa con Puigdemont, es como el sustituto de Puigdemont, pues tiene conexión directa con Alemania, es una persona que es un mártir político, él no tiene ningún problema en morir matando, en morir por la independencia de Cataluña, que es algo que es una idea totalmente absurda e ilógica, sobre todo con un Estado como el que tenemos, que es casi un Estado federal, con todas las competencias transferidas, que las regiones, las comunidades autónomas tienen muchas competencias, entonces el espectáculo del señor Quintorra me parece absolutamente lamentable y me parece bien que hay que defender la imagen de España y creo que Sánchez tenía que ser mucho más contundente con ellos y no hablar de un conflicto político, es que estas personas intentaron dar un golpe de Estado, es que dieron un golpe de Estado, es que los jueces han tenido que pararlo, es que ha sido algo gravísimo, han aparecido en todas las televisiones internacionales, pues como si se hubiera declarado una república o se hubiera declarado la independencia de una región de España, es que ha sido algo gravísimo, yo creo que tiene que tener conciencia y actuar de forma contundente. Pedro, ¿qué te parece? Bueno, yo creo, sí, por supuesto, la posición de Morenés pues es la adecuada, efectivamente, y, pero sin embargo, en el discurso, yo leí el discurso y se van colando una serie de conceptos que no hay por qué tragarse, por ejemplo, Quintorra no es el presidente de los catalanes, eso es falso, Quintorra es el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, no todos los catalanes viven en Cataluña porque Cataluña no es una nación precisamente y Quintorra no es el presidente de una nación, no es representativo de la ciudadanía catalana porque la ciudadanía catalana no existe, existe la ciudadanía española en Cataluña. Entonces, todo este tipo de, se van filtrando todo este tipo de nociones, por ejemplo, Quintorra lleva un acito amarillo que está insultando permanentemente y el Parlamento catalán lo está haciendo porque al lado de Quintorra están unas citos amarillos puestos, está permanentemente difamando al Estado español permanentemente en cuanto llevas el acito. Entonces, este tipo de cosas no se terminan de entender, por ejemplo, España no es un Estado federal, precisamente como Estado autonómico no es un Estado federal, es lo contrario de un Estado federal, precisamente. Es decir, el autonomismo es lo contrario de un Estado federal. El Estado federal implica igualdad entre las partes, aquí implica el hecho diferencial, precisamente la autonomía supone los hechos diferenciales, el reconocimiento de los hechos diferenciales. Y yo lo que voy es que precisamente estos conceptos que se han filtrado, no solamente se han filtrado desde el punto de vista ideológico de esta gente, sino que se han filtrado institucionalmente en la propia constitución de España autonómica. Es decir, España se ha tragado, se ha comido como Estado institucionalmente, se ha comido la propia discurso ideológico nacionalista, tanto gallego como catalán como vasco, se lo ha comido en las propias instituciones. Entonces, este es el peligro real. Entonces, cuando a esos parlamentos se les han dado esas funciones y además con unas pretensiones, la propia palabra autonomía, autonomía quiere decir que tienen su propia norma. Es decir, esto ya no es consentido. Todos estos procesos que estamos viendo, este proceso particularmente, pero todos estos procesos, es consecuencia de la propia institucionalización a la hora de tratar de neutralizar el nacionalismo. Se les ha otorgado una serie de mecanismos que ahora están instrumentalizados por ellos, naturalmente. Y yo no tengo tan claro que no vayan a ninguna parte en este aspecto, porque la propia institucionalización de la España autonómica ha establecido, por equivocamente, por ejemplo, se llama gobierno y encima catalán goberno. No es un gobierno. Quien gobierna en España, incluida Cataluña, es Sánchez actualmente. Fue Rajoy hace un rato, fue Aznar previamente, bueno, Zapatero, fue Aznar. El principal responsable de lo que ocurre en Cataluña como gobernante de Cataluña no es Quintorra. Actualmente es Sánchez, que es quien gobierna en Cataluña. Hemos concedido tanto en estos aspectos, parlamento, como si ese parlamento fuese representativo de una soberanía. Y esto está filtrado absolutamente en los discursos de los periodistas, todo. Entonces, o peleamos eso o no hay nada que hacer. Jorge. Bueno, pues lamentablemente unas declaraciones de Quintorras lamentables, lamentables ya en sentido de que lo que hace es poner en mala posición tanto a los catalanes como a los españoles internacionalmente, creo que es una salida de tono gravísima, donde Sánchez tenía que haber atajado hoy, tener unas declaraciones contundentes y donde creemos que no es la manera de ir a ningún sitio y menos fuera internacionalmente levantarse de una mesa y hacer el feo que le hace al señor Morenés. Creo, como dicen los compañeros, que Morenés no miente, que quien miente es Quintorras y que se debería de debatir seriamente estas posiciones y estas posturas que no nos llevan a ningún sitio donde creo que España es un Estado y no Cataluña es el Estado español. Creemos que, desde Contigo Somos Democracia, creemos que hay que apoyar al señor Morenés. El señor Morenés dijo un discurso que en ningún sitio se ve donde, como dice Quintorras, que se le insulta. Ni que haya mentiras. Ni que haya mentiras ni que haya presos políticos. Yo creo que en España no hay ningún preso político, como dice el señor Quintorras. ¿Y qué os parece la pasividad del presidente del gobierno ante una afrenta de estas características? Yo, en primer lugar, quería matizar un poco lo que ha dicho respecto a que España no es un Estado federal. Por supuesto, pero es que tienen las competencias más descentralizadas que un Estado federal. Jurídicamente, todos los importantes autores en el ámbito del derecho constitucional vienen a señalar que incluso España está más descentralizado que un Estado federal. Entonces, claro, eso llama la atención, que ellos pidan más competencias cuando tienen muchísimas competencias las comunidades autónomas y una de las competencias que casualmente les falta es el tema de la legislación penal, la legislación civil, la normativa, el sistema bancario, la seguridad social, pero que ya básicamente no le quedan casi competencias que asumir. No, es que es escenario, está sobrepasado. Está sobrepasado. No están pidiendo competencias de un Estado autonómico. Claro, entonces es una política... ...de tener ya las excesiones. Claro, pero lo que se llama la idea de desconexión, el concepto nazi, por otro lado, como tantas otras cosas que están a la base de este movimiento, mucha gente se escandaliza, pero si las fuentes de las que vive esta gente son las mismas fuentes decimonónicas de las que vivía el nazismo. Entonces, desconexión es una palabra que utilizaban los nazis, precisamente. Entonces, claro que no es un Estado federal, y además España, el proyecto de Estado federal, que es la solución que da, por ejemplo, Sánchez, y que ha promovido el PSOE en general, es una solución completamente ridícula, absurda. Es decir, un Estado federal supone la unión de algo que está separado, España ya está unida. A menos que no reconozcas esa unión, que es lo que pasa en buena medida, pues entonces dirás, bueno, hay que separar las partes, pero no saben ni por qué partes. Exactamente, dice, bueno, ¿cuántas naciones son las que hay que...? Bueno, teniendo en cuenta que los separatistas catalanes tienen un concepto muy gracioso, quieren que Cataluña sea independiente y luego anexionarse la comunidad varenciana y las Islas Baleares. Exacto, sí, sí, sí. No, no, no. Sí, pero Tabarnia quiere ser independiente también. Bueno, como bien sabéis, Tabarnia es desde el humor, el espejo en el que se reflejan las contradicciones de estos separatistas. Claro, quiere seguir en España, Tabarnia. Es el absurdo, digamos, en el que están. Hay que llevarla al absurdo, naturalmente. Pero, sin insisto, ¿qué os parece? Que el presidente del gobierno del reino de España permanece impasible. Pues una falta de respeto institucional a todos los españoles, porque, de hecho, la actuación del ministro de Exteriores, Borrell, ha sido... Muy correcta, la de Rampán también, sin duda. Sí, sí, de apoyo al embajador, diciendo, oye, es que el embajador lo único que ha hecho es defender la imagen de España. Es decir, es que en España no hay una dictadura, hay una democracia, y precisamente porque hay una democracia está el señor Quintorra. Pero qué pasa, a Pedro Sánchez le preocupa mucho molestar a los socios que le han llevado al poder, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que tiene una reunión el día 9, yo no creo que quizá le vaya a valer de mucho, pero veo ahí una especie de táctica poli bueno, poli malo. Es decir, a Borrell le hemos lanzado, o se ha lanzado él, tampoco hace falta lanzarle mucho, evidentemente, para que plantee la postura que debe plantearse desde parte del gobierno español. Conociendo a Borrell y ha dicho lo que piensa. Ha dicho lo que piensa y lo ha dicho bien, además. Y Pedro Sánchez quizá se está reservando para intentar no empeorar las cosas de cara al día 9. Yo no sé si no empeorarán por sí mismas. Mi impresión es que sí. Te veo muy optimista y le otorgas un beneficio de la duda que no sé si merece. Siempre suelo ser un pesimista, pero reconvertido a veces. Pero bueno, el caso es, eso vamos a ver qué pasa el día 9. Yo personalmente pienso que Torra va a seguir RQR en lo suyo. Y que Pedro Sánchez no va a tener más remedio que replantearse su táctica frente al desafío que le están lanzando. ¿Y perder apoyos en el Congreso? Y bueno, pero es que los va a perder por un lado o por otro. Es decir, lo estamos viendo ahora y vamos a hablar de otro tema después. Y otro socio que tiene que hacer pagos. Si quiere sacar algunas leyes adelante va a tener que apoyarse en unos, en otros. Y lo más difícil es que se apoyen todos al mismo tiempo. Yo eso lo veo muchísimo más complicado. Con lo cual, los pactos al final le van a llevar a una reducción al absurdo en su gobierno también. Creo. Acerca de Morenés. Morenés empieza diciendo, paga el peaje al nacionalismo. Nada más empezar, habla de Cataluña como una sociedad milenaria. Es decir, unas fantasías precisamente adulando a lo catalán que ya empieza uno a estar cansadito de este tipo de cosas porque eso es lo que alimenta precisamente las ínfulas de esta gente. Entonces, creyendo que están manejando una nación, que están siendo representantes de una nación. Porque esto es en lo que están. Ellos se creen representantes de una nación. Y que esos parlamentos y que esas instituciones son representativas de una nación. Entonces, trata, hace estos feos... Esto no es un feo, sin más, ni un error. Esto es un desafío, precisamente, tratando de tú a tú a España. Como si fuera un Estado distinto. Entonces, esto no... Es que hace gracia, digamos, Morenés, pues bueno, ha hecho lo que ha podido, supongo, desde el punto de vista diplomático, con todas las dificultades que eso ha traído. No, pero yo creo que Morenés ha estado muy correcto. Pero el discurso de Morenés del principio es vergonzoso. Lo siento, pero es vergonzoso. Es decir, una concesión al nacionalismo catalán inaceptable. Eso de Cataluña, una sociedad milenaria, pero ¿de dónde han sacado eso? Bueno, ya que diga que Cataluña estaba en la deriva continental, con el Big Bang allí al principio. Y quiero decir que son cosas ya... Son unas concesiones tan inaceptables con las que está cayendo, Morenés, pero... Es decir, cuando tienes un desafío de un golpe de Estado fallido de momento, pero que continúa, que aún no ha terminado, porque este hombre, cuando ha tomado posesión, dijo, yo soy el que sustituye al verdadero... El que le guarda la silla al auténtico. El que le guarda la silla al verdadero presidente de Cataluña, que está en Berlín. Entonces, cuando se ha tomado posesión de esta manera, cuando siguen los lacitos amarillos en el Parlamento, cuando siguen ellos puestos... El golpe de Estado no ha terminado, no está claro aún. Es decir, no está frenado. Hay muchas veces que se les dan las herramientas suficientes en los discursos como para alimentarles que se crean una nación y que se les alimenta. Y en los discursos, para creerse que le ganen la nación, entonces ellos lo que hacen es aprovecharse de esas circunstancias, de esos discursos, para seguir en esa lucha del barro, en esa lucha diaria que tienen contra el Estado español. La verdad es que tenemos que aplaudir a Josep Urrella, al ministro de Exteriores, por el apoyo que le ha dado a nuestro embajador en Washington, también a Javier Rambán, al presidente de Aragonés, porque creo que es de justicia apoyar a nuestro embajador, prescindiendo de cuál es el partido político que represente. Vamos a recordar un caso. Ustedes se acordarán en noviembre del año 2007, cumbre iberoamericana de Santiago de Chile. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arremetió contra José María Aznar llamándole fascista y diciendo que había participado en el golpe de Estado de Venezuela del año 2002. El entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de otro partido distinto, del PSOE y no del PP, defendió a José María Aznar y exigió respeto para el expresidente Aznar. Y fue cuando su majestad el rey Juan Carlos intervino haciendo callar a Chávez con esa famosa frase que después daría la vuelta al mundo. Estar en las antípodas de una posición ideológica, no sería el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. El famoso por qué no te callas, yo creo que desde aquí vuelvo a aplaudir una vez más, porque vamos, creo que es de justicia defender a tu nación y a tu expresidente, aunque sea de otro partido, como hizo Zapatero, hay que reconocérselo. Ahí Zapatero lo que estaba haciendo es una muestra clara de lo que es una política de Estado. Política de Estado, sí señor, correcto. Es decir, independientemente, y él lo decía además, podemos estar en las antípodas ideológicas, pero en determinados temas somos uno. Y eso es lo que debería haber hecho en este caso Quinto Rack, no hizo evidentemente, ni piensa hacer, ni por asomo. Y sobre Morenés, lo que sí también quiero, me gustaría poner de relevancia para que se obtuviera en cuenta, la posición ahora mismo de Pedro Morenés es particularmente complicada. Es decir, es un embajador político, eso nadie lo duda, ha sido nombrado directamente por el Partido Popular, por el expresidente del gobierno, Rajoy, y no es un diplomático de carrera. Con lo cual, yo quiero pensar... Probablemente será relevado en breve. Pero también que la respuesta la daba en nombre del gobierno y del Estado españoles. Y que bueno, que ese Estado y ese gobierno, sobre todo, han cambiado. Con lo cual, también, diplomáticamente me refiero que era muy complicado equilibrar todo eso. Pero en su papel diplomático tiene que acogerse a la razón de Estado, sin lugar a dudas. Indudablemente. Presidiendo de que su partido sea distinto al que hay en el gobierno. No, 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 sí. ¿Y eso hizo? Sí, eso es lo que hizo, efectivamente. Probablemente, a lo mejor, si fuera por Morenés, hubiera ido más allá, hubiera podido ser hasta más duro, me imagino. Pero probablemente pensando en lo que luego va a haber aquí. Es decir, esa negociación que veremos cómo acaba, pero que está pendiente entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Pues quizá eso también lo tuvo en cuenta. Negociación que digo que va a ser bastante difícil. De hecho, no sé, he leído en un medio de comunicación que la fecha de las elecciones podía estar condicionada, efectivamente, a una nueva aplicación del 155. Si es que estas personas dicen, sí, vamos a negociar, pero yo primero quiero la independencia, luego ya negociamos. Claro, es que plantean unos mínimos que son inadmisibles. Y nosotros, desde Ciudadanos, ya lo dijimos desde hace muchísimo, que viene el lobo, que viene el lobo, que estos quieren la independencia, que estos quieren separarse de España, que quieren romper España. Y al final han venido y es que lo que quieren es romper España y luego hablar. Luego hablar para que pague España o lograr cualquier acuerdo financiero adecuado para seguir recibiendo recursos de España. Claro, es que no se puede, eso no se puede negociar. Eso se llama estar al plato y a las tejadas. Sí. Claro, es que nos dicen, bueno, el señor Pedro Sánchez va a ir a negociar y le va a decir Quim Torra, oye, Verdes, las hemos sesgado, que yo aquí recibo órdenes desde Alemania y que aquí, o la independencia o nada. Sí, sí, es probable. Esa... que dure la negociación exactamente lo que tarde en decir esa frase, es decir, cinco segundos. Pues a ver qué se le ocurre a Pedro Sánchez para seguir dándole hilo a la cometa de su relación con los separatistas catalanes, sin que estos decidan romper la baraja. Aunque eso sí, insisto, en que ya el antecesor, ya Puigdemont, la rompió. ¿Y qué ha ocurrido? Que algunos de ellos han entrado en la cárcel y otros se han fugado, huyendo de la justicia. Es decir, que la ley será implacable, como de nuevo crucen la línea de la ilegalidad, ¿no? Sí, imagino que Sánchez tiene en la cabeza una reforma constitucional en la línea federalista. Sí, para que sigan haciendo concesiones. Claro, que supongo que eso lo asumirá él como una especie de uses máquina que viene a resolver el problema, pero ellos no. O sea, Quintorran no es el federalismo la línea en la que están, tal como lo han ya mostrado y demostrado, como decía la compañera. Entonces, yo supongo que la línea es la que marcó Errejón, aquello de que hay que seducirles. A los delincuentes, encima, hay que seducirles. Entonces, es decir, hay que venderles España, algo así, una imagen de España, digamos, limpia del franquismo. Entonces, toda esta política, digamos, del Valle de los Caídos, de todo esto, porque la idea del PSOE está en que si España produce desistimiento, es porque la historia de España, es porque una historia negra, una historia negra que hay que limpiar. Entonces, ellos han venido con la escoba para limpiar esa historia negra y así lavarle la cara a España y que España sea presentable desde el punto de vista internacional. Y así, esa es la pretensión, se creen que de esta manera los catalanes, como decía de nuevo otra vez, falseando la situación, los catalanes no querrán irse. El catalanismo es un movimiento que no es de los catalanes, es un movimiento de algunos catalanes y algunos que no son catalanes. Es decir, de nuevo otra vez, volvemos a trampear con las palabras. Entonces, claro, pero esa perspectiva es completamente, además de idealista, porque la historia de España no la puedes borrar, es completamente insuficiente a la hora de afrontar esto. Pero esa gente ha delinquido y está delinquiendo. Y aquí, cuando hay un delincuencia, pues se produce una disyunción fuerte. O es el Estado o es la sedición. Tercero excluido, no hay posibilidad, o César o nada. Y Quintorra está anunciando que va a delinquir. Y el anuncio, la amenaza, es un delito. Es decir, la propia amenaza, por ejemplo, esto se considera en otros aspectos penales, es decir, la amenaza de muerte es un delito. Es decir, no, es que se puede defender la idea, pero no la acción. Pero bueno, la idea, es decir, declarar desde un parlamento, no por la calle un señor paseando, desde un parlamento como presidente de una comunidad autónoma, decir que vas a continuar con el proceso, un proceso de secesión, eso es una amenaza. Y la amenaza está reconocida como delito. La amenaza es una acción, no es una idea, es una acción en sí misma. Sin embargo, nadie está actuando contra esa amenaza. Pues ya lo ven, Pedro Sánchez permanece impasible ante esta afrenta de Quintorra. ¿Por qué? Porque está pagando la factura a los separatistas catalanes, cuyos votos necesito para convertirse en presidente del gobierno. Pero no es la única deuda que tiene. Con Podemos tiene otra. Y también la va a liquidar, ¿cómo? Regalándole a Pablo Iglesias el control de RTVE. Ahora se lo contamos. ¡Gracias! 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 En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. ¡Que te vas a marear con niñas de ñe, con niñas de ñe! Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. Hemos mejorado lo que parecía mejorable. La nueva Marty Eco Plus Mop, la primera 4 en 1 que funciona con energía cinética, sin cables, sin electricidad y sin pilas. Todo se activa cuando usted la mueve presionando. La nueva Marty Eco Plus Mop es un 4 en 1 que le hace olvidarse de la escoba, del recogedor, del cubo de basura y ahora también de la mopa. Gracias a sus tres cepillos rotatorios de 360 grados, recoge todo lo que se le pone por delante de manera rápida, eficaz y silenciosa. Y ahora, con su supermopa Blue, también limpia la zona de recogida. Funciona igual que las barredoras de limpieza pública que vemos en nuestras calles. La nueva Marty Eco Plus Mop es escoba, recogedor, contenedor y mopa y le permite ahorrar tiempo y esfuerzo en limpieza. ¡Lo tiene todo! Sus tres cepillos rotatorios y la nueva mopa limpian las pelusas y el pelo de sus mascotas en un santiamén y es muy fácil de limpiar. Su mopa la puede lavar cómodamente en la lavadora. A la nueva Marty Eco Plus Mop no hay nada que se le resista. Recoge una pieza de pan de molde, unas pinzas, clips metálicos, los cristales de una bombilla y todo sin arañar ni rayar el suelo, logrando una máxima limpieza. Es perfecta para el baño, la cocina, el salón, el comedor, las habitaciones, gracias a su mango regulable en tres alturas de hasta 110 centímetros. Usted puede limpiar con la máxima comodidad, eficacia y rapidez hasta debajo de los sillones, ya que su mango oscila hasta 180 grados para llegar a los lugares más recónditos e insospechados. No importa el tipo de suelo, ladrillo, esmaltado, mármol, grés, parquet o tarima, Marty Eco Plus Mop limpia profundamente cualquier sitio sin dañar ni arañar. Con la nueva Marty Eco Plus Mop disfrute de un nuevo concepto de limpieza gracias a su mopa y a la energía cinética. Olvídese de la escoba, recogedor y cubo de basura. Es ecológica y silenciosa. Funciona manualmente, sin cables ni pilas. Póngale el turbo a la limpieza de su hogar o negocio con la nueva Marty Eco Plus Mop, la única 4 en 1 que recoge. Todo muy rápido gracias a sus tres cepillos rotatorios, la nueva mopa y su depósito de gran capacidad con cierre magnético de fácil vaciado. La nueva Marty Eco Plus Mop lo hace todo muy bien y muy rápido. No se complique la vida con la limpieza del suelo. La nueva Marty Eco Plus Mop lo hace con la máxima eficacia y en un tiempo récord. Pida ahora mismo la nueva Marty Eco Plus Mop llamando a publipunto.com 902-180-190. Aproveche esta oferta única de tener Marty Eco Plus Mop, la nueva turco escoba que funciona con energía cinética. Marty Eco Plus Mop puede ser suya por solo 24,99 euros, con envío gratis y entrega express. No deje pasar esta sensacional oferta por solo 24,99 euros, envío gratis y con regalo de una mopa de recambio. Llame ahora mismo a publipunto.com 902-180-190, la nueva Marty Eco Plus, la 4 en 1, con todas las garantías de publipunto.com. 27 años, haciéndole la vida más fácil. Puede pagar contra reembolso o con tarjeta de crédito, con todas las garantías de publipunto.com. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Pedro Sánchez ha empezado a pagar sus deudas a aquellos socios que le cedieron sus votos en la moción de censura para convertirle en presidente del gobierno. Y una de esas facturas más llamativas es la de regalar el control de RTVE a Podemos. Les vamos a mostrar una fotografía. Se trata de Andrés Gil. Es un periodista de Diario.es y esta mañana desde Podemos daban por hecho que va a ser el nuevo presidente de la Corporación Radiotelevisión Española. Al parecer, se trata de un acuerdo personal que ha alcanzado la pasada madrugada el propio Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Los socialistas tenían otros candidatos, pero parece ser que desde Podemos se han impuesto exigiendo ser ellos que pusieran a una persona de máxima confianza. El propio Andrés Gil, es más, incluso hace unos días empezó a borrar hasta 13.000 mensajes desde su cuenta de Twitter, al parecer, esperando que se produjera este renombramiento, a saber qué cosas habrá borrado que pensaba que podían ser utilizadas políticamente en su contra. El caso es que su anuncio de nombramiento no ha sentado nada bien. En Torre España ya han organizado hoy mismo una asamblea, han protestado, han hecho una nueva manifestación diciendo que no les parece recibir un dedazo de estas características y el PNV también se ha quejado, ha dicho que este no es modo de consensuar un presidente para la corporación RTVE. No olvidemos que los cinco votos del PNV serán necesarios el próximo lunes en el Congreso para ratificar este renombramiento. Desde el Partido Popular ha sido Rafael Hernando, el portavoz parlamentario, quien ha dicho que si los socialistas quieren regalar RTVE a Podemos, pues que ellos sabrán lo que hacen. Bueno, yo creo que Andrés Gil es el candidato de Podemos y verá el Gobierno qué es lo que hace. Si lo que quiere es entregarle RTVE a Podemos, pues están en su legítimo derecho de negociar eso. No sé si luego tendrá mayoría suficiente para sacar este candidato u otro candidato. No voy a hacer valoraciones personales, pero todo el mundo sabe que esta persona es una persona enormemente próxima a Podemos. Tengo la sensación de que si existe ese acuerdo, el problema o ante lo que estamos sencillamente es ante un pago que viene a hacer en este caso el señor Sánchez a uno de sus aliados. En este caso regalándole la radiotelevisión pública. En este caso a Podemos. Ya hemos visto cómo pretende comprar votos cada día a cada momento. Y desde Ciudadanos, sin esas remadas, ha venido a decir que este enobramiento lo único que viene a demostrar es que se ha cambiado el dedazo del PP por el dedazo del PSOE. Ha venido a cambiar dedazos del PP por dedazos del Partido Socialista. Hemos tenido un ejemplo muy claro en los últimos días y lo tenemos hoy con el cambio en la dirección de radiotelevisión española. Nosotros queremos hacer un concurso público, profesional, para que no se elija a dedo al director o a los que dirigen la radiotelevisión pública de España. ¿Qué quería hacer el PSOE? Criticar el dedazo del PP no porque fuera un dedazo, sino porque era del PP. Y ellos lo que van a hacer ahora es otro dedazo, pero esta vez del PSOE. Tanto que se quejaba el PSOE de que no había democracia en radiotelevisión española, que el PP no renovaba el Consejo de Administración según la legalidad, y que hizo el pasado viernes en el Consejo de Ministros, bueno, pues aprobó un decreto y por decretazo ha cambiado las normas para tocar ese Consejo de Administración. Y ahora viene esto, ¿qué os parece? Bueno, pues la verdad es que nos parece que vienen a hacer más de lo mismo y que además en este caso lo que ha hecho el presidente Sánchez es dar lo que le correspondía a Podemos. Podemos desde el principio, cuando de hecho estaba pactando en la primera legislatura la votación, la investidura de Sánchez, la primera investidura, Podemos manifestó que quería ser, pues tener el Ministerio de Propaganda, ¿no? Entonces al final va a tener su Ministerio de Propaganda porque va a tener... Ah, si ya dijo que quería el control de la radiotelevisión española también, pues ya lo tiene. Ya lo tienes, y al final, ¿qué de lo mío? Porque el Partido Socialista tenía otros candidatos, habían pensado en Arsenio Escolar o en la directora de Público, Ana Pardo de Vega, pero no, no, al final, por visto, Pablo Iglesias ha dicho, no, 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 RTV lo quiero controlar yo y ponemos un tío de mi confianza. Claro, con los medios de comunicación y con una cadena como Radiotelevisión Española, que además se emite internacionalmente, pues claro, tienes un control, pues absoluto, ¿no? Pues para imponer tus postulados y tus dogmas. Entonces es verdad, pues que en el fondo le está dando pues carta ancha a Podemos a cambio de, claro, de que la apoyen en una moción de censura y que salga adelante. Pero bueno, no es un sistema ni justo ni bueno para los españoles, que al final lo vamos a pagar porque es una institución radiotelevisión española que vive de los fondos públicos. Entonces tiene que tener buenos profesionales y a través de un seguro se puede, de un concurso, pero se puede asegurar unos buenos profesionales a través de un comité de expertos. La idea del concurso era muy buena y ahora Sánchez ha salido eso con su decretazo, con un decreto que probablemente se vaya a impugnar y con un decreto que supone la designación de a dedo de candidatos para Podemos y candidatos también para Esquerra Republicana. Creo que también le ha prometido alguno con el fin de que apoye el nombramiento de los seis candidatos que tiene que nombrar el Congreso de los Diputados porque se van a nombrar diez candidatos, seis por el Congreso y cuatro por el Senado. Entonces, como tiene que lograr los pactos necesarios, pues va prometiendo miembros de radiotelevisión española, del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española a los distintos partidos políticos que le han apoyado la moción de censura y esto es un reparto de cartas. Efectivamente, es un reparto de cartas y es un despropósito, empezando porque repite exactamente el mismo esquema que ya tuvo Rajoy en 2012 cuando nombró a Pedro Sánchez, perdón, al actual director, bueno, hasta ayer director de... A José Antonio Sánchez. A José Antonio Sánchez, efectivamente. Exactamente lo mismo, por el mismo método del decreto, precisamente cuando se suponía que podría salir inmediatamente ya la aprobación del método del concurso que era por lo que estaban clamando todo el mundo. Es decir, como estamos diciendo aquí, ha sido repetir lo mismo, repetir lo mismo para volver a caer en los mismos errores del pasado que tú, además, Pedro Sánchez, has criticado de manera Rajoy. Es incomprensible, completamente incomprensible, incluso desde un punto de vista de táctica política. Me parece de locos que alguien que quiere mantener un gobierno, que quiere mantenerlo hasta dentro de casi dos años, ya veremos si lo consigue, pero con esto no lo va a conseguir. Encima, nombrando a alguien que no tiene la más mínima experiencia en televisión, no tiene experiencia en redes, bueno, en redes sí, pero es lo único, es un hombre que viene de prensa, no tiene experiencia en radio y es un perfecto novato en ese aspecto, o sea, es un regalo. Pues Radio Televisión Española es un monstruo para gestionar, ¿eh? Muy considerable, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un regalo, le estamos dando, efectivamente, la posibilidad de hacer la propaganda política que quiera un partido. Esa no es la Radio Televisión Española, que incluso Podemos ha estado reivindicando hasta hace muy poquito. Bueno, Podemos reivindicar... Ha reivindicado, bueno, pues... La neutralidad que reivindica Podemos es, pues... La suya. La suya, bueno, es decir, la interesada, la prodomosúa, la su parte. Sabéis que en el Comité de Informativos de Televisión Española se ponían un lacito para denunciar la manipulación política del PP en Televisión Española. Cuando Pablo Iglesias iba de invitado, pues, a los desayunos del primer programa de la mañana, aparecía también llevando el lacito y confraternizando con los del Comité de Informativos, diciendo, yo sí que os apoyo, tal, no sé qué. Bueno, pues parece ser que ahora estos mismos son los que se están manifestando en contra de este nombramiento. Sí, de este nombramiento, sobre todo por los mecanismos, parece ser, aunque yo tampoco me fío de esos que se manifiestan, tampoco demasiado. Pero vamos, por los mecanismos, la dinámica de ese nombramiento, ¿no? Es decir, se barajó la posibilidad de Ana Pardo de Vera, según Ana Pardo de Vera comentaba en su Twitter, en un hilo, con bastante resquemor, digamos, se desprende del hilo, que era la primera baza que había embarajado, que era un perfil adecuado, dijo Pedro Sánchez, de ella, y ella confiesa en ese hilo que Pedro Sánchez había firmado un acuerdo con Podemos para darle a Podemos Televisión Española. Así, lo confiesa ella, sin ningún problema. Y después, si continúa el hilo, y entonces, como a su hermana, a la hermana Ana Pardo de Vera, la nombraron presidenta de Adif, y todo así, o sea, todo en plan nepotismo más descarado, sin ningún tipo de complejo, pues entonces, eso lo hacía perder papeletas, entonces salió el nombre de Arsenio Escolar. Arsenio Escolar, de todos estos, es quizás el menos manejable, por Podemos, quizás, por experiencia, más veterano y tal, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en el programa de Julio Otero con Ana Pardo de Vera, que he compartido durante un año, pues algunos momentos, con Arsenio Escolar, he tenido algunas tenidas, digamos, en algunas ocasiones y tal, y Arsenio Escolar, bueno, es menos manejable, digamos, yo creo. Desde el punto de vista, por parte de Podemos, Ana Pardo de Vera presta sus instalaciones de público a que Monedero dé sus soflamas, monólogos, sobreactuaciones en ese escenario, una cosa de vergüenza que da Monedero, la verdad, no sé si alguien se lo diga, yo a veces a Ana Pardo de Vera digo, a favor de decirle a Monedero que da un poco de vergüenza, que nadie se lo dice, en fin. Entonces, Arsenio Escolar quizás, y al final, bueno, pues quedó la cosa, como entre Arsenio Escolar y la Pardo de Vera, aparecía la cosa excesivamente, pues, de un segundo, del hijo de Arsenio Escolar, es decir, de Nacho Escolar, y quedó la cosa ahí. O sea, una cosa increíble, la falta de, digamos, de pudor a la hora de... Porque, bueno, el PP no... El PP, digamos, se la cuelan muchas veces, ¿no?, pero el PP no manifiesta este catarismo, este apurismo, ¿no?, a la hora de afrontar estos asuntos. Uno no dice, bueno, es que tiene que ser neutral, no sé yo, no sé cuánto, bueno, o lo dice, pero... Estos no, estos se presentan como la pureza. Bueno, también es verdad que el PP se suele dejar robar la merienda a la hora de manejar los medios en comunicación, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. El pelanismo es lo que practica el PP, ¿no? Pero estos van de puros, entonces, esto es lo llamativo, es decir, van de puros y resulta que después practican el nepotismo más descarado, además, es decir, sin ningún tipo de... Sí, lo que llama la atención no es que lo hagan, sino que insistan en decir y en defender una teoría totalmente contraria a lo que realmente hacen. Porque si lo hacen es porque la ley lo permite, lo que sea, es decir, sea legal o directamente legal, es decir, pues hay personal de confianza en los parlamentos, gente que se pone a dedo legalmente, quiero decir que eso está así, en los parlamentos, en las secretarías de los distintos partidos, de las agrupaciones políticas, hay lo que se llama personal de confianza, y ahí entra lo que entra, ¿no? Sí, son asesores de libre designación que cada uno dirige. Aquí, más o menos, pues eso es un poco el funcionamiento de esto. Sí, lo que estaba claro es que al gobierno no le iba a salir gratis el apoyo de Podemos, estaba más que claro, o sea, Podemos es la primera petición que le ha pedido, la primera petición seria. Dios dice, debe ser solo la primera factura. La primera y las que vendrán. Entonces, hay que agarrarse bien a la silla, porque evidentemente Podemos es la primera, seguirá pidiendo, seguirá negociando, si quiere Sánchez que le salgan las cosas medianamente bien, que ya veremos si tiene el apoyo, que ya muchos de los partidos le han dicho que no le van a dar el apoyo. Esperemos que de momento, cuando se llegue a la votación, cuente con los apoyos suficientes, que me parece y me da la sensación de que no va a ser así. Esperemos. El lunes tienen que votar. Esperemos por el pluralismo político y por el bien de los españoles, porque es que si no, al final, pues vamos a tener un medio de comunicación totalmente ideologizado, como ellos hablan de ideologizar, pues ideologizado por proclamas de izquierda radical. Siempre todos los partidos se acusan de manipulación en los medios de comunicación, pero la izquierda son los grandes expertos en agitación y propaganda, en el manejo de la información. Fijaros qué curioso que lo primero que pide Pablo Iglesias, lo primero que pide Podemos, no es algo relacionado con un ministerio social, no, 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 es el control de la radio televisión pública, es decir, una obsesión clara por el manejo de la información, ¿para qué? Para propaganda, me imagino, ¿no? Seguramente. Pero bueno, yo esto de izquierda y derecha, también hay que cumbran usalis, es decir, ser cómplice, por ejemplo, como el partido de Podemos del secesionismo catalán, cuando es lo, junto con el Vasco, lo más reaccionario que hay en España, desde el punto de vista de la distinción derecha-izierda, pues, hombre, hablar de izquierda... Con la catalogación clásica de lo que eran derechas e izquierdas. Sí, sí, no, sociológicamente sí funciona. Podemos es un partido de izquierdas, igual que lo es el PSOE. Sociológicamente, pero políticamente no. Ahí vamos. Pero es que también ten en cuenta que las izquierdas más radicales suelen ser fascistas. Bueno, eso habría que revisarlo mucho, ¿eh? Bueno, en Italia se han encontrado, ¿no? En Italia se han encontrado ya formado ahí un... Sí, sí, de izquierda o derecha, el fascismo, pero bueno, en principio, atendiéndonos a, digamos, la materia política que hay en la actualidad en España, ¿no? Al margen ya del histórico. Aquí resulta que, por ejemplo, Izquierda Unida en su momento, aquel pacto con Madrazo que hizo con el PNV, en nombre de Izquierda Unida, pactar con el PNV... Con la derecha vasca. Con la derecha vasca, pero la derecha racionaria que hay. Es decir, la derecha en la que se ha filtrado el racialismo de Sabino Arana, junto con el carlismo, una especie de pseudomorfosis ahí, de restauración de Dios y leyes viejas. Es decir, los lendacaris del PNV llevan jurando ante Dios durante no sé cuánto tiempo, o sea, que quitó después el socialista, ¿no? El socialista, Pachi López. Pachi López quitó ese juramento hasta el año 2007. O sea, y con esto pacto Izquierda Unida. O sea, quiero decir que esto de la izquierda y la derecha y de la manipulación de unos... Como, por ejemplo, el PP. El PP siendo de... Se supone que de derechas... Bueno, de eso se queja su electorado, que no tanto, que había mirado hacia la socialdemocracia. No, y sobre todo que, bueno, que tiene una perspectiva, se supone nacional, ¿no? O que no pone en cuestión la nación española, digamos. Y esto es verdad. Es decir, en su programa político no hay ningún tipo de programa que busque la fragmentación, de alguna manera. Esa vía federalista sea vía ya directamente secesionista. Y, sin embargo, Feijón, Galicia, por ejemplo, y ya cosa que viene de tradición de Fraga y demás, pues, supongo para neutralizar el nacionalismo y tal, pero practica una política más nacionalista que los propios nacionalistas. Yo soy gallego y un histólogo padecido, ¿no? En educación y demás. Entonces, claro, quiero decir que esto de la izquierda y la derecha desorienta muchísimo hoy en día, yo creo. Es decir, desde el punto de vista histórico podemos, sí, agarrarnos a esa distinción, tiene su sentido, pero actualmente está muy desvirtuada esta distinción para orientarse políticamente, me refiero. Es decir, considerar a Podemos de izquierdas, pues, sí, desde el punto de vista sociológico, sí, llevan sus greñas, sus tal... Pues, con las debidas matizaciones, sí, amparándonos en ese criterio de que sí es un partido de izquierdas o que sea por cuestiones sociológicas, ese intento de control de la izquierda de los medios de comunicación, de la agitación, la propaganda, la información en general. Es lo que ha demostrado como primera prioridad al pedir televisión española, ¿no? Sí, 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 no, no, eso está claro porque saben que ahí, esto lo han practicado porque vienen de esa experiencia, ¿no? Con la tuerca, con una serie de instrumentos que han realizado que les han dado 6 millones, que han terminado por darles 6 millones de votos una vez que canalizaron todo eso. Es que se puede adoctrinar, ¿no? Y mucho manejo económico, de fondos económicos, que al final es poder. El manejo de los medios de comunicación, y no tengo más que recordaros que durante 30 años y con presupuesto ilimitado, el separatismo catalán ha utilizado los medios de comunicación públicos con resultados extraordinarios. Es que eso del cuarto poder, no, no, es el primer poder. Consiguiendo adoctrinar a una gran parte de la población. Tú tienes la educación y tienes los medios de comunicación y con un buen control, y esos presupuestos ilimitados, consigues el éxito que han conseguido los separatistas catalanes, ¿no? Bueno, y el CNI, que quería también Pablo Iglesias, que... Espérate, espérate, que eso aún no está repartido. Y algún que otro ministerio duroso para ellos. De todas formas, ya que lo mencionas, fíjate que primero es Televisión Española, antes que el CNI. Sí, que todavía es más importante, sí. Es que adoctrinas, adoctrinas, al final, a través de los medios de comunicación, adoctrinas, y creas unas ideas que se insertan en personas desde pequeños, y al final es muy difícil cambiar esa forma, esa mentalidad, tanto ha pasado en el pueblo vasco como... Con la inteligencia tienes información, pero con los medios de comunicación difundes esa información. Hitler, lo primero que cogió, un pacto, el primer gobierno de Hitler, que fue un gobierno pactado, con la fuerza más votada que fue la de Hindenburg, solo tenía dos ministerios, el de propaganda, Goebbels, y el de interior, Goebbels, y con eso dieron un golpe de Estado, es decir, convocaron unas elecciones, que ya manejaron, y ya en el año 33 mismo, en el mismo año 33, una vez que accedió a la Cancillería y esos dos ministerios, ya después ya fue un paseo, porque el discurso era muy endeble, es decir, uno escucha los discursos de Hitler a través de la película, por ejemplo, de la triunfo de la voluntad de Erleni Riefenstahl, el discurso era muy endeble, muy inconsistente desde el punto de vista político, ahí lo importante era la parafernalia, que tan bien dibujó, era la propaganda, era pura propaganda con esas masas, con esas masas tremendas, con ese discurso incendiado, decía Hitler, para convencer a una masa, y de esto sabía, con semejante disparate político, porque es un disparate el discurso hitleriano, fue capaz de envolver a toda Alemania, entonces, una de las potencias punteras en todos los aspectos, entonces, ¿cómo es posible esto? decía Hitler, que hay dos componentes, una idea, una sola idea, no más, una y un enemigo, ya está, con eso. Una idea y un enemigo. Sí, lo que está claro, que quien va a pagar van a ser todos los españoles, los españoles lo que quieren es tener una radiotelevisión española de calidad y de entretenimiento. Los españoles, vente todos a ver lo que quieren. Y en este concepto, a dedazo, pues, quien va a pagar van a ser los mismos españoles, las mismas personas que van a ver radiotelevisión española. Pero bueno, en radiotelevisión española se lleva hablando del modelo de radiotelevisión pública de manera histórica, yo he estado en esa casa 20 años, han pasado por mil, no sé cuántos directores generales, siempre se ha debatido de lo mismo y nunca se ha solucionado. Nunca se ha conseguido encontrar una solución al modelo de radiotelevisión pública que queremos en España. Sí, eso es verdad. Y siempre hablamos del modelo de la BBC. Todo el mundo se encandila con el modelo de la BBC, pero nadie ha hecho absolutamente nada, jamás, para conseguirlo. No, no, eso está claro. Son muchos años los que se lleva persiguiendo eso y muchos años en la que no se ha encontrado un camino o un consenso común para tener una televisión de calidad, que tenga unos contenidos que sean servibles para todos, no para temas partidistas o para unos cuantos. Hombre, una televisión que todos consideremos nuestra. No que cuando haya un partido en el gobierno la consideren suya los de ese partido y al revés. Pero, lo acaba de decir Javier, no se ha conseguido nunca. Nunca, jamás, jamás. No se ha conseguido nunca. Es que nos la van a tener que regular desde Europa. Es la única solución. Porque es que si no se ponen de acuerdo las distintas fuerzas políticas, casi a nivel de directiva comunitaria. Puede que acabe ocurriendo eso. Puede que acabe ocurriendo eso. Que se establezcan unos parámetros determinados para que las televisiones públicas europeas sean de unas determinadas características. Deberían, porque es que... Si Europa no es capaz de que un tribunal, después de dar un golpe de Estado a un sujeto, traiga a ese sujeto para aquí, que va a hablar de Europa. Europa es mentira. Es mentira. Son los padres, como diría el otro. Entonces, me parece que el esperar que Televisión Española sea neutra o una televisión de calidad, estos son calificativos que no se sabrán bien qué significan. Es decir, la sociedad española está expuesta a una polarización maniquea, de izquierda y derecha, fundamentalmente. Y esa polarización a la que está expuesta ha sido incapaz de sacar un plan ideológico nacional adelante. Un sistema educativo, más o menos, también adelante. Que no cambie el sistema educativo, cada vez que cambie al gobierno. Claro. Entonces, llevamos desde el año 90 cinco leyes de educación. Es decir, la ley de Claudio Moyano es de 1857 o 1856, o no sé cuántas. Y las siguientes reformas, de 1970. Ciento y pico años duró la misma ley, con sus modificaciones. ¿Y desde entonces? Ciento y pico años. Desde entonces, la ley 70, la ley Villar-Palací, 90 la LOCSE, y la LOE, en el 2004, con un intento por parte del PP, que no pudo, de cambiarlo también, la LOCSE, que fue la LOCE, la ley de calidad. Llega al PP, la LOMCE. Y ahora, lo esperemos dentro de en breve, en breve, probablemente no esperarán las elecciones, la LOMCE será cambiada, por supuesto. Entonces, cinco o seis reformas educativas, digamos, una cosa más estable, por así decir, mucho más que una radio-televisión española, cuyos contenidos son más efímeros, más difíciles de controlar, porque están expuestos a una actualidad y tal, que es mucho más difícil. Una sociedad maniquea, dices, más maniquea que ninguna otra. Sí, por ejemplo, aquí se ha impedido, aquí, por el franquismo previo, por una serie de condicionantes históricos, os cuenta que el siglo XIX, son cinco guerras civiles, desde 1815, que termina la guerra de la independencia, que es una guerra civil, hasta 1939, en 100, que es escasamente 100 años, son cinco guerras civiles. Entonces, y después, con una serie de transformaciones, el carlismo transforma el nacionalismo, etc. Entonces, hay un desistimiento en contra de España muy fuerte, entonces, esto ha generado una polarización muy grande, que impide, por ejemplo, pues algo como en Alemania se plantea, una gross coalition, de estas, aquí es inviable, es inviable, entonces, una gross coalition, podría solventar este tipo. La única cosa en las coaliciones, son esos pentapartitos y heptapartitos, que hacen los partidos residuales en Baleares, pero para fragmentar la nación. En fin, así están las cosas complicadas. Tenemos que hablar de más cosas, por ejemplo, el Partido Popular, ya saben, inmersos en su proceso de primarias, con algunas acusaciones de los candidatos. Les contamos. pueden ver bubb 나가scr believes popularity, con algunas acusaciones de los candidatos, En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenvascar a los judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas, los más infames, genocidas, racistas y sediciosos, son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos, una por una, las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repugio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.